El programa de emprendimiento escolar tiene como objetivo poder inculcar una cultura de innovación y emprendimiento. Encendivando a jóvenes desde los 6 hasta los 18, 24 años. Fomentando la participación de los alumnos y los profesores. Creemos firmemente que son los futuros emprendedores de Chile. Y es ahí donde quisimos apostar y empezar a trabajar con ellos desde la universidad hacia la sociedad. Con el tema de lo que es el emprendimiento, pero para formar protagonistas de su entorno. Crear una instancia para los mismos escolares, desde básica hasta media. Para llevarlo al mundo del emprendimiento y que puedan desarrollar sus habilidades mayas, habilidades blandas. Sino como la ciencia dura, los diferentes proyectos que tienen en sus colegios. Una de sus líneas de trabajo son los clubes de emprendimiento escolar. Estos clubes de emprendimiento se tratan de grupos de estudiantes, de máximo 10 estudiantes. Acompañados por un voluntario y por un profesor guía. En el cual desarrollan un proyecto de emprendimiento. Focolic Radio perteneció a ese proyecto. Partió por allá en el año 2014 siendo un proyecto de pequeño estudio de grabación. Hasta llegar a la actualidad como uno de los puntos informativos más influyentes de la provincia. Nos ayudó a fomentar nuestra personalidad, ayudar a gente también a que sacara su desplante frente a los micrófonos y frente a las cámaras también. La universidad está cumpliendo un rol súper importante al tomar voluntarios dentro del programa de emprendimiento escolar. Porque por una parte al ser voluntarios tenemos totalmente la disposibilidad y las ganas de hacer el trabajo de la mejor forma posible. Que un colegio esté fomentando el emprendimiento y en alumnos desde primero básico hasta cuarto medio es un tema súper importante. Me ayudó a desarrollar capacidades que yo no sabía que tenía en mi interior. Pueden salir los futuros emprendedores y cambios generacionales para las distintas problemáticas existentes en la sociedad. Cuando alumnos de colegio tienen ideas, tienen alguna meta para desarrollar un emprendimiento, es súper importante el apoyo externo. Esta es una oportunidad que da la universidad para que los estudiantes hagan un trabajo que es social, que refuerza el sello valórico de la universidad. Pero al mismo tiempo que permite poder ejecutar competencias que han aprendido desde la universidad en un contexto específico. Para mí el programa de emprendimiento escolar es un puente que une las ideas de los alumnos con la realidad nacional. El programa de emprendimiento escolar para mí es una puerta hacia el futuro. Es una instancia para desarrollar las ideas de los profesores y alumnos en su conjunto. Para mí el programa de emprendimiento escolar es un compromiso que tiene la universidad con su contexto regional. Para mí el programa de emprendimiento escolar tiene que ver con motivación. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad para desarrollarse personalmente en equipo. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad de emprendimiento escolar. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad de emprendimiento escolar. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad de emprendimiento escolar. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad de emprendimiento escolar. El programa de emprendimiento escolar es una oportunidad de emprendimiento escolar.